Tras los acontecimientos que se han suscitado en la autopista Reynosa-Matamoros, las casetas hacia Nuevo Progreso y Río Bravo continúan cerradas. Marcos Olivares, delegado de Caminos y Puentes Federales, informó que los poco más de 40 ampliados no han regresado desde el sábado a sus labores. Entre cajeros encargados de turno, son tres casetas, la principal y dos auxiliares, una que va hacia Nuevo Progreso y la otra a Río Bravo. Y por el otro lado, hay personal de limpieza, de seguridad y el campamento de mantenimiento y conservación. Dijo que hasta que no se tenga la certeza de que el personal se encontrará seguro, regresarán a estas casetas. Lo tendrá que evaluar la Policía Federal. Tengo entendido que el movimiento de autoridades militares y de Policía Federal, pero no tengo a nadie que me informe porque prohibí desde el sábado que separara a alguien ahí. Dijo que por la mañana se le informó que había bloqueos, por lo que se dio la orden de no acudir a trabajar. No quiero acercar a la gente hasta que la Policía Federal no dé autorización para hacerlo. Con información de Sanato Bar para el Mañana TV, Lucero Luna.